¡Qué esfuerzo impresionante, Leone! Gracias, la gente en casa de verdad se los reconoce, se los agradece. Laura, impresionante, todos. Mira, yo creo que esto es un momento importante para ella. Importante y debe estar pensando en papi, en mami, en toda Belén de Umbría. Madre mía, qué momento. Bien, ahora tenemos la oportunidad del dado y después necesitamos que Camilo nos diga finalmente ¿Qué va a pasar? ¡Atención al dado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, bien! ¡Cien más cincuenta! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta puntazos! ¡Para una diferencia total, Camilo! ¡Uy, por Dios! Quiero que escuchen esto. Las Cobras, cinco mil novecientos cincuenta puntos. Leone, siete mil ochocientos puntos. ¡Eso son mil ochocientos cincuenta puntos de diferencia! ¡Eso te hace feliz, José! Pero muy y orgulloso, claro. ¿Y entonces tengo que llorar? No, no, no llorar, pero ganar así contra un equipo que está totalmente desnivelado. ¡Felicitaciones! ¡De verdad, Leone, felicitaciones! Bueno, han hecho un buen trabajo y hay que reconocerlos claramente. Pero primero me dices que sí. ¿Pero ganar así? Pero me dices que ganó así y después me felicitas. No creo, entonces, en la felicitación y en el aplauso, claramente. No, felicitó a los Leones porque han hecho un muy buen trabajo, pero ganar de esa forma no me parece, la verdad, un buen equipo. A contar históricamente qué ha pasado, no voy a caer en el juego. ¡Ganaron mis muchachos y ganaron bien! ¡Ya está! Y eso es importante tampoco en este momento, porque si hablamos del primer ciclo, ponemos a lo mismo. ¡Ganamos, Leones! Que hemos estado bajo muchas veces, con gente emocionada, con gente nueva. ¡Tenle la estrella a los Leones! ¡Ganamos, ganamos! ¡Y listo! ¡Y ya se acabó esa temporada! Porque ¿qué podemos hacer? Ni equipo para la final tenemos. ¡Oh, por Dios! Bueno, aquí tenemos decisión ya de la producción. Hay que sumarle a esta semana tan reñida y este video tan intenso que realmente con ese puntaje es humanamente imposible que las cobras puedan hacer algo en cuanto al marcador y los Leones. De este modo, la decisión es que el ciclo se termina hoy, en este momento. Oficialmente se acaba y los Leones ganan el ciclo. ¡Es imposible! ¡1.850 puntos de diferencia! No los podrían hacer ni hoy ni mucho menos mañana. Y ojo, respecto a mañana, cobras y Leones, iniciaremos el programa descubriendo ¿qué hay en esos tres sobres rojos? Bueno, tres sobres, eso sí es una sorpresa. Estamos felices, lo celebramos, por supuesto. Entendemos la posición de las cobras. Por ahí hemos pasado, ya nos ha tocado muchas veces pasar ese trago amargo nosotros y aceptarlo y asimilarlo. Hoy nos tocó celebrar y está muy bien merecido, chicos, porque ustedes trabajan muy duro, madrugan y trabajan. Para ustedes, guerreros, no demora dos horas. Yo sé que ustedes trabajan 24 horas por este programa. No, mis cobras, no. Imagínense, tenemos todo un equipo destrozado y la dejamos todo, el pellejo, la piel, el sudor, en cada juego. Pero como las cosas están, con un equipo totalmente desnivelado, no hay cómo. Más bien que se gane en el siguiente ciclo, que se gane en la siguiente estrella y ya que se acabe esto, porque de verdad que eso no podemos más. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Van a renunciar las cobras? ¿Otra vez? No, no. Ya nos estás dando la estrella. Padrino, usted dijo eso, usted dijo las mismas palabras cuando nosotros, ustedes estaban sin mujeres, dijo exactamente lo mismo, que nos diera la estrella. Claro. Entonces, con esa razón, cambiaron la mujer. Entonces, en este caso, creo que defendí a mi madrina porque no la pueden tildar de que, ay, vamos a ver a la estrella. No. Oye, guaca, por una razón, porque ya estábamos en el último ciclo. Por eso, padrino, escúchale. Padrino, faltan muchos ciclos. Oye. Primer ciclo. Estábamos en el primer ciclo por sí, no lo recuerdan. Es más, entonces yo quiero proponer un receteo, entonces. Porque no se va a poner de acuerdo ni las cobras ni los leones. Yo hago una pregunta. Allá han cometido decisiones y han tomado decisiones que han repercutido. ¿Por qué no se miran un poco ustedes? A Peluche lo sacaron, ¿no? Peluche se fue, ¿no? Y yo te recuerdo que a Sanley ustedes la sacaron y era una muy buena competidora. Y las cobras ganamos un ciclo y nos dimos nosotros las cobras afectadas. Padrino, bueno, con respecto al tema de Peluche, él mismo dijo que no podía seguir. Primero que todo. Segundo que todo, padrino, tú tienes que ser consciente porque tú fuiste testigo de la temporada pasada de cómo estaba tu equipo. Sí. Y hablaste tanto, dijiste tanto, ¿y qué pasó? Sí, pero no solo, Alba. Receta, y se cambió una cobra para una leona porque el equipo estaba desnivelado desde allá. Pero no solo, pero porque teníamos dos lesionadas, ¿no? Estaba jugando como una competidora. Yo no veo ningún lesionado. Yo tengo dos chicos nuevos. Ah, pero entrenen. Dos chicos nuevos, Tarzan, con condiciones médicas, restricciones médicas, perdón. Y Alba llegó con restricción médica también. Tarzan apenas comenzó a jugar ayer. Yo no voy a entrar en la polémica porque es que lo único que tendría para decirles de verdad de corazón es que ya yo pasé por todo eso. Ya pasé por jugadores nuevos. Y deberías entenderlo. Ya pasé y tuve que tragarme muchos sapos y tuve que aguantar muchas veces y llevo cinco años aquí. Padrino, con todo el respeto. Y entonces creo que pues a veces hay que aceptar con humildad cuando la mala suerte nos toca, ¿no? Padrino, con todo el respeto que tú te mereces por no haberte tragado nada, tu equipo está como está. Porque tú lo dijiste, tú lo dijiste todo y por eso se reseteó y aquí hubo un revolcón. Por esa razón. ¿Una vez en cinco años? Bueno, gracias, producción, que por fin me escucharon. Bueno, yo no sé si en cinco, en cuatro años, pero yo estoy acá. El Osorio vino a defender las cobras y el primer ciclo tuvieron beneficio los leones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis cobras? Yo les pregunto, ¿qué quieren? Ah, os estoy hablando, perdón. Que se nivelen las cosas. Que se nivelen. Que se reseteó entonces. Que se reseteó, que quieren cambiar jugadores. No queremos. ¿A quiénes quieren? No, 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 José. ¿Cómo quieren que armen los cobras a los equipos? No queremos la actitud, José. Que ellos armen los equipos. No queremos nada regalado. Venga, muchachos, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que es muy triste que ustedes desmeriten el trabajo de nosotros. Nosotros lo estamos haciendo bien y con esfuerzo. Ahora, sucedió otra cosa, ustedes hablan de que nosotros hicimos un revolcón. ¿Cuántas temporadas hemos hecho revolcones? Yo siendo capitán tuve que tomar una decisión para que la competencia estuviera justa. Ahora, tuvo que haber un revolcón porque se lesionó Tatiana. Una persona que tiene experiencia, también se fue cuca. Entonces, obviamente había que haber. Ahora, ustedes tienen varios hombres y yo creo en el talento de uno y cada uno. Desde que entró Tarzán le dije, hey, eso es una ficha tan importante. Que ustedes no lo estén valorando es otra cosa. Hey, eso es lo que a mí me molesta, Tevi. ¿Cómo dice que no lo estamos valorando? Hasta ayer se le acabaron las restricciones. No digan cosas que no son, por favor. Para hacernos quedar mal delante de la gente. ¿Cómo quieren los equipos? ¿Qué les parece junto a las cosas? No, padrino, lo que yo le voy a decir, padrino, es nosotros no queremos nada regalado. No, 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 no regalado. ¿Cómo quisieran que se imaginan cuál es el escenario? No, le dejan hablar a Guacán para que le den su opinión, por favor. ¿Les gusta la competencia? Sí. ¿Por eso cuál es el escenario? Que pase lo que tenga que pasar, que producción escoja lo que tenga que pasar, pero que nivelen los equipos, ya. Reseteo, hay muchas opciones, reseteo, encuesta al público, a ver si les parece que es justo lo que está pasando. Yo no he hablado, 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 yo no he hablado por ser el capitán de los leones y ustedes están negando a simplemente mejorar. Ustedes quieren que ya les entreguen a los mejores o que ustedes sean los mejores sin tener que valorar el esfuerzo de ser el bueno, un trabajador. ¿Por qué han tenido miedo en el primer sitio? Si tienen, ya tienen integrado, ya tienen tres meses aquí, ¿por qué no han mejorado? Ey, estás diciendo cosas que no tienen nada que ver, tanto así que en el serrucho ahorita no le diste la oportunidad a Ureni, nada más una sola vez y ya. ¿Por qué? ¿Por qué no le pusiste que mejorar a Ureni? Pero lo hizo, pero lo hizo. ¿Por qué sacaron a Stanley? Porque no fue Chávez entonces. Bueno, hablamos de Jamie que ustedes nunca la ponían y con nosotros jugaba todos los juegos. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo soy una de las personas que he hecho mi proceso acá por la disciplina y dedicación. Yo he visto personas allá, y no voy a mencionar nombres, más preocupados por un fin de semana, por la fiesta, que en vez de entrenar. Esos son colores muy diferentes. Marlon, venga. Venga, yo quiero hablar. Alba, Alba. Yo quiero hablar. Venga, Marlon, usted el que menos debería hablar. ¿Por qué está jugando? Porque nosotros en algún momento en un VTR lo manifestamos. Por eso lo meten a jugar. No, 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 venga. Déjeme hablar. Venga, venga, venga. Alba, venga. Esto es una confrontación innecesaria que proponen. Yo quisiera escuchar las propuestas. Yo como capitana, que se tome las mismas medidas del ciclo pasado, cuando la competencia no estaba pareja nivelada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La nivelaron? Así de sencillo. Las mujeres no estaban dando, no estaban haciendo un buen papel. qué pasó se nivelo eso como se lo imagina que empiezan quieren cambios de hombres que quieren yo sí quisiera saber eso eso ya es cuestión de producción pero dejamos a ellos pero que quieren a quien quiere pasar a la decisión nosotros no podemos decir por ejemplo dividir separar a tarzán y a mandalay puede ser una opción porque chicos deben ser injustos todos ustedes son ya antiguos ya listo ya hablaste respecto a lo que estaba hablando me acuerdo que se rieron mucho de marrón al principio de la temporada y decían que no jugaba marlon no jugó porque usted lo llamaron marlon empezó a jugar porque se le dio la oportunidad de que compitiera en cada circuito y hoy en día lo hace muy bien tanto que hoy yo no participé y no participó pantera para que jugara marlon eso por un lado con 1850 puntos de diferencia y ganamos y no estoy hablando sólo el trabajo aquí el trabajo por fuera el trabajo por fuera que hizo todo el tiempo también tienen que reconocerlo entonces no podemos desmeritar y decir no es que tenemos dos nuevos yo fui nuevo guacanda fue nuevo entrando a los otros que win fue nuevo y como entraron a mí no es la calidad pero porque en el primer ciclo no aceptaron eso y recibieron competidoras nuevas nos tocó a nosotros es sacrificarnos a las cobras y tener que hacer un reseteo cuando nosotros ganamos el ciclo y nos vimos afectados oigan cobras leones ustedes están siendo muy propositivos y los estamos escuchando atentamente pero creo que no están teniendo en cuenta algo que cosa que es que hay tres sobres rojos cuyo contenido se desconoce aún puede ser peor aún de lo que están pensando y diciendo los voy a dejar con la idea de los tres sobres rojos mañana vamos a saber su contenido y hasta aquí no más bueno camilo gracias familia a ustedes gracias entenderán el calor de la competencia las cobras tienen sus argumentos